Italia, alegría, alegría, mi corazón es lo único que te pido al menos hoy y dale alegría, alegría, mi corazón afuera será la pena de dolor y ya, ya verás las sombras que aquí estuvieron no estarán y ya, ya verás que no necesitaremos nada más muchas gracias ahí va a lechar a la popo tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre para lo que fue y será lo que fue y será la bola sobre el piano en la mariana que ya que dejamos de cantar llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval fue un fuerte vendaval algo de voz llega hasta mi cae la lluvia sobre París pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba altando vueltas y más vueltas que peguen la vida para tratar de reaccionar un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá después vienen días de misterio y frío casi como todos los demás lo bueno que tenemos dentro es un brillante es una luz que no dejaré escapar jamás y luego llegaste a mí cuando era pibe tuve un jardín pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria 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 Gloria. Gloria. En la misma piel y en la misma ceremonia, yo te envío a un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, 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 gloria. 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 ¡Muchas gracias! Vamos a hacer una canción que grabamos hace muchos años con Luis Alberto, en La La La, es un 6 por 8, un ritmo en el litoral, parte del aire. ¿Tenés la campera ahí? ¡Vamos! ¡Vamos! Lo pensó dos veces y se marchó, como una frutilla su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y así van parte el aire y así van en libertad. Música de grillos del Paraná, cadenero nuevo se hacía escuchar, como un buen presagio de las comadres. Él amó una estrella en su soledad y una noche antes de Navidad, recortó los cables con un diamante. Y así van parte el aire y así van en libertad. El amor más grande que conocí sin querer un día pasó por mí, por la vía láctea se encontrarán en algún planeta, en algún lugar. Donde va la gente y su corazón, donde van los años y este dolor. Y donde voy yo, no me importa allá, vengo de dos ríos que dan al mar. Parte del aire y allí van solos, solos, en libertad. En libertad. No, no, no No, no, no Había llegado tarde esa noche No, no, al otro día en realidad No había llegado la noche Había llegado el otro día Entonces ella me estaba echando a la casa Entonces Mientras hacía todo para irme Tenía razón No estaba en buen estado yo Como para seguir un vínculo marital Entonces se me estaba echando a la casa Y Mientras encontré un pianito que me había regalado Charlie Muy chiquito Y en media hora, 40 minutos Le hice esta canción Y después que se la canté Me quedé en la casa Te vi Juntabas margaritas de mante Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró O simplemente te vi Todo lo que diga está de mal La luz siempre enciende en el alma Y cuando me pierdo la ciudad Vos ya sabes, comprende Que solo un rato no más Tendrías que llorar O salir a matar Te vi Y yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi Fumabas Unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo Yo simplemente te vi Me fui Me voy de vez en cuando a algún lugar Ya sé que no te hace gracia este país Tenías un vestido y un amor Y yo simplemente te vi Todo lo que diga está de mal No soy el amor Y yo ya sé que no te hace gracia este país Y yo no lo que diga está de mal Tendrías que llorar, o sal y amatar Te vi, te vi, te vi Y te vi, te vi Y te vi, te vi Te vi, te vi Y yo no buscaba en mi nadie Y te vi Y te vi ¿Ahora? No, casarme con vos Estás loca, no sabés en lo que te están metiendo ¿Ahora? No, casarme con vos Que viví Todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos del charol Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna gritan con el lunes por la capital A ver Mariposa tecnicolor Y sus caras de resignación Los muy felices, llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador Todo al fin Todo al fin se suicidó Solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Todo al fin se proyecta la vida Mariposa tecnicolor Cada vez que me miras Cada sensación Se proyecta la vida Mariposa Mariposa tecnicolor Yo te conozco de antes Desde antes del ayer Yo te conozco de antes Cuando me fui, me alejé Llevo los cantantes Llevo la luz del tren Llevo un destino errante Llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver 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 Te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Yo handik band como te vuelvo a ver Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrellen en la nada Vivir atormentado del sentido Creo que hasta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias de mercado Habrá que declararse inocente Y habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo Me considero vivo y enterrado Yo puse unas canciones en tu Walkman El tiempo a mí me puso algunos años Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacerte bien y tendrás que hacerme daño Pero no olvido que el perdón es lo divino Y que rap a veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra Y se mean encima como chicos Que rondan por siniestros ministerios Haciendo la parodia del artista Y que todo lo que brilla en este mundo Tan solo les da caspa y les da envidia Y yo era un pibe triste y encantado Delito, nevia, espineta y Charlie García Los libros, las canciones y los pianos El cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas Los misterios, el whisky malo Los odios, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero Mis diestias me hicieron este hombre enreverado Si alguna vez me cruzas por la calle Regálame tu beso y no te aflijas, che Si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo, es que pasó una brisa La brisa de la muerte enamorada Que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes flaca, siempre se me pasa Es solo la intuición de mi destino Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta regresarme del olvido Para acordarme en sueños de mi casa Del chico que jugaba la pelota Del 4, 9, 5, 8, 5 Nadie nos prometió un jardín de rosas Hablamos del peligro de estar vivo No vine a divertido, no vine a divertir a tu familia Mientras el puto mundo se cae a pedazos Me gusta estar al lado del camino Me gusta sentirte a mi lado Me gusta estar al lado del camino Dormirte cada noche entre mis brazos Mientras el puto mundo se cae a pedazos Al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino Mientras el puto mundo se cae a pedazos Tu tiempo es un vidrio Tu amor un faquil Mi cuerpo una aguja Tu mente un tapiz Si las sanguijuelas No pueden herirte No existe una escuela Que enseñe a vivir El ángel vigía Descubre al ladrón Le corta las manos Le quita la voz La gente se esconde O apenas existe Se olvida del hombre Se olvida de Dios El ángel vigía 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 Miro alrededor, heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma Desarma y sangre Miro alrededor, heridas que vienen, sospechas que van y aquí estoy En el 78 Yo creo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo, algo, algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar Esta nuestra casa De cambiarla por cambiarlo más ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Punto Yo, punto Yo vengo a ofrecer mi corazón Dar es dar Y no fijarme en ella es su manera de actuar Dar es dar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo me pregunta ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué da vueltas la rueda? Yo le digo Y yo qué sé Yo te digo Que dar es dar Dar es dar Y no marcar las cartas Simplemente dar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón Ya no captar Ya no captar Como antes Las ilusiones de amor Yo te digo Que dar es dar Yo te digo Que dar es amar Mira, mira Hacelo fácil Dar es dar Dar es dar Dar es dar Es solamente una manera de andar Dar es dar Lo que recibo de vos es también libertad Y cuando estoy perdido un poco loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque dar es dar Dar es amar Gracias, gracias Córdoba, una vez más, feliz cumpleaños Dar es dar Lo que tengo, todo me da No cuento el vuelto, siempre es de más Estar de menos o estar de más Cielo o infierno lo mismo da ¿Dónde está? Ya ha corrido mucha agua debajo de este puente Me ha sobrado y me ha faltado inspiración Y puede ser que suene algo desafinado Es que a veces, nena, en estos tiempos Vos desafina el corazón Dar es dar Dar es amar Dar es amistad Dar es dar Feliz cumpleaños ¡Chau! 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 ¡Chau!